Con el objetivo de garantizar un mejor servicio en el transporte público, el BMT, en coordinación con la Policía de Tránsito, instalaron esta mañana un control vehicular sobre carretera Ruta de Paz a la altura del lugar conocido como La Pista. Este punto más que todo nos lleva a cumplir el plan seguro de Navidad, al cual estamos dándole vida en todo el país para tratar la manera de que el usuario se sienta bien con un servicio de transporte que esté satisfecho y por otro lado coordinándolo siempre con los señores de tránsito para que vean también el complemento como es el de más transporte particular. Durante esta jornada se realizaron algunos hallazgos, por lo que las autoridades aplicaron sanciones a los conductores, tanto del transporte público como del privado. Dentro de las inspecciones logramos tener, como siempre, algunos documentos vencidos, como carnet y licencias de los conductores. En primer lugar, la sanción de parte de los señores de tránsito, posteriormente el viceministerio sabrá la sanción que impondrán cuando se les notifique el informe de todos los hallazgos encontrados en esta actividad. Tenemos el plan realmente para toda la zona oriental, nos toca también atender el departamento de la Unión, Bucelotán, San Miguel y aquí Morazán. Fernández hizo el llamado a los empresarios del transporte público para que brinden un servicio de calidad a la población y además enfatizó que deben cumplir con la documentación requerida. Sí, la verdad es que le pedimos más que todo a los empresarios que presten el servicio estos días a la comunidad, a los usuarios, para que también tengan la oportunidad de hacer sus compras en Navidad, que no vaya a tener un transporte deficiente y que sea tratado bien el usuario por los señores que operan en las unidades. El jefe de inspectoría del BMT también aseguró que este tipo de controles busca reducir accidentes de tránsito, tomando en cuenta que en los últimos días estos han aumentado. Con imágenes de Enrique Hernández, Edición Dorear Guetta, Lisset García, Noticiero Telemás.